16 en todos los estados son leyes diferentes las leyes son iguales de mí las leyes no son diferentes pero yo no sé la ley de recreación y deportes yo no sé y tú sabes las leyes tú sabes las leyes yo tengo negocio cabrón o es que tú eres guardia el guardia mira estoy tratando de meter a Luis Bates pero no me deja meter una cuarta persona ni a él ni a Massi ni a Chente te botaron para el carajo de la gallera de Chente ¿verdad? cortado el programa ¿qué pasó con Benny, Pamela y tú? cortado el programa papi uno sirve tu posca una mierda cortado también ¿qué? ¿qué pudo cabrón? la panqui cabrón te has traído la oportunidad y estás punchado en las tres papi es que cabrón, acuérdate, ha gritando para mí la gallera, botao, botao ¿qué es la que hay, botao? tu posca, botao ya, cabrón porque no deja hablar ok, termina, termina ya, ya, ok, ¿qué va a ser la gallera? tú, Chente, ¿qué va a ser la gallera? botao, eso, botao ¿qué pasó con qué? te voy a contestar, te voy a contestar pero deja hablar ¿qué pasa con Pamela que es la que hay? ¿qué pasó con la gallera? vea lo que hable, cabrón para que se exprese pero sin llorar, sin llorar voy a empezar por esto pero puedes dejar hablar o vas a seguir haciendo río cuando te canse me avisa para hablar mira cómo se molesta, mira cómo se molesta ¿cuánto te moleste? y ahora, siguen tirando y dicen que la puerta es la benzina ¿ya? dale, 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 ya ¿ya? ¿ya? uy, cabrón, señor, lo reprendo ¿Adiós se fue? no sé, pero voy a subir un video, Emil, que no quería subir ¿qué? capitán mandome el bicho bien cabrón por los DM y borrando mensajes para que la gente vea los fakes bueno, buenas tardes muy buenas mira, dile a capitán que deje la feca que aquí, mira yo vivo en Tampa, Florida y aquí en Estados Unidos en cualquier cancha que tú vas es de un condado y si tú te metes ahí a hacer lo que era los cheris le caen arriba y y y tú ahí no te dejan poner nada ellos ponen todo la regla en ellos y ponen cada cada condado aquí o sea que básicamente capitán se está buscando un caso de escalamiento ahora mismo si él se pone a traer cosas para ir y al de esos de ahí mismo de la área el condado baja y le dicen que tú estás haciendo y se lo llevan porque y le ponen una multa él no puede hacer eso eso no es como Puerto Rico yo sin la barraquita pero él no puede hacer eso en ninguna cancha de Estados Unidos no porque cada cancha tiro la mía aquí en Tampa el condado de Gisboro si yo vi esa cancha y hago un video así como él hizo Benny Benny y digo mira voy a regrar esto y traigo cosas para meterme ahí a arreglar ellos vienen y me quitan todo y me dan una multa porque son privadas la puede usar cualquier gente y puedes ir a cualquier hora pero tú no puedes hacerle cosas a eso ahí pero te pregunto te pregunto y por qué digo yo no sé nada de eso pero por qué se tiene que encojonar a alguien por ejemplo el estado se encojona si alguien arregla algo porque ellos no fueron los que lo arreglaron o porque eso es privado exacto porque el county el condado aquí si dice county pero el condado el condado son los que se encargan en eso que allá le dicen en Puerto Rico le dicen los de eso de recreación y todo eso allá obra pública y todo eso pues ellos lo tienen entonces cuando la gente llama y eso ellos vienen ellos vienen y sacan todo y arreglan como en el de nosotros ya lo arreglaron pero si alguien así público así como él dice él viene y empieza a traer cosas y la gente sabe que eso no es de ahí eso no es y las guaguas de la ciudad no están ahí ellos vienen las guaguas de la ciudad tiene que decir la ciudad de ahí de la cancha de la área entonces ven un particular haciéndolo ellos ellos le caen ahí porque no pueden hacerlo tiene sentido claro porque por ejemplo si viene capitán y lo arregla y se le cae un canasto a alguien el seguro ¿me entiende? y capitán no tiene echado para seguro no tiene para el mal vete va a tener para el seguro ¿me entiende? pero que eso tiene bastante lógica por lo que está diciendo de los los arquitectos de esa pendeja tiene sentido que los gobiernos estén estrictos en esa área no pueden dejar que un canasto le caiga a alguien encima o un banquillo esté mal o whatever lo que vayan a hacer ya hablo la que ya capitán le va a demostrar que está cabrón porque yo he ido a estados en Estados Unidos que las canchas están pésimas y Detroit está malo también entiende diablo no me dejan meter a más nadie me tienen que cojones estoy tratando de meter a Luis Bate trataste de darle un update a la prima si 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 me pidió un software anoche y le di el software pero el de la prima no el de la y este cabrón lo que aceptó fue Luis Bate mire mire mil taggeé el comment del hincho donde él dice que él en Florida con unos amigos pintó una cancha y la arregló me habla ahí donde el del hincho el que se sube a un like de Benny rapea cabrón eso lo que tienes que hacer es someter uno o dos papeles cabrón y ya entiende y donde están los papeles donde están como jay es un jíbaro busca los papeles busca los papeles busca los papeles no 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 busca los papeles deja la peta estimado papeles mira mira y el otro cabrón trabaja en Jondipo cabrón ¿quién? ¿y cuál? ay cabrón trabajando en Jondipo y hablando de leyes pues que hace en Jondipo trabajando cabrón vete para el municipio ¿cómo que él dijo? ¿quién trabaja en Jondipo? ¿quién trabaja en Jondipo? es que el que entró con las gafitas de esas de espera óyeme toda esa gente que enviaron el request toda esa gente que enviaron el request los voy a ir metiendo poquito a poco es que esto está malo permiso permiso suba el hincho Emil que el hincho dime papi ok ahorita yo dije que hay que dejarle el beneficio de la duda ¿verdad? ah ok yo no lo quería decir yo trabajo para Miami-Dade County Parks and Recs ok pon la cámara pon la cámara si se puede si se puede pero que enseñe el permiso que enseña el permiso y que enseña el seguro y que enseña ok pero enseña el permiso y el seguro de la habilidad que bueno que enseña el permiso escucha pero escucha papi espérate 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 a dónde está a dónde está el permiso del condado el permiso de la habilidad y el permiso de los arquitectos a dónde está eso escucha a dónde está eso papi la habilidad pero escucha maldito cabrón eso es un relevo de responsabilidad que tú tienes que tener eso es todo lo que a ti te piden pues si te pasa algo básicamente no puedas demandar a la ciudad eso él está correcto eso es un permiso que tú sacas cabrón en 48 horas ¿quién de eso para los voluntarios? los voluntarios pueden ir para el caso y cometer ese papel que básicamente es un relevo de responsabilidad que si te pasa algo a ti el gobierno no puede demandar esa gente está partidillando esa gente está partidillando porque yo viví un tiempito en Miami y bajamos papi yo tenía unos panas que hicieron la cancha y la cancha estaba bien jodida las canchas que están bien jodidas tú vas pides permiso y ellos mismos te dicen mete mano y cuando esté el permiso y todo que te lo firmemos te lo damos hicieron una cancha que estaba bien jodida llena de caca de todo cabrón y el permiso es bien mierda tú lo pides y como ellos saben que esa cancha está jodida te lo dan pero si la cancha está buena y tú la rompes pues ahí es que vienen las demandas exacto y te lo dan hasta en 48 horas exacto pero eso lo pide cualquier persona que tú hagas el trabajo en cualquier municipio en cualquier eso se llama un relevo de responsabilidad ese que la gente no sabe explicar lo hizo el caballero ese que él por fin habló con con las palabras correctas no como el cabrón de un tipo o el de Massachusetts que no sabe ese cabrón el de dónde el de dónde el de Massachusetts como se llama ese cabrón Massachusetts mi gente yo no tengo que señalar el relevo porque ahí sale mi dirección mi seguro social mi fecha de nacimiento mi nombre completo yo no tengo que señalar el relevo de ustedes esa es mi información privada cabrones mamás en un bicho ya esperen en dos semanas cuando esté en la cancha el rey estoy emocionado cabrón se va a jugar el cabrón en esa cancha viste mira escucha escucha te voy a decir eso no es tanto en la Florida eso es en todos los estados coge el permiso y no es un relevo de responsabilidad el seguro un seguro por si acaso algo pasa el seguro cubre cualquier cosa cualquier cosa médica o lo que pase ¿me entiendes? exacto eso nosotros lo hicimos aquí nosotros lo hicimos aquí yo voy a un Pennsylvania y nosotros lo hicimos aquí nosotros arreglamos la cancha sacamos el permiso tenemos que sacar un seguro un seguro para eso tuvimos que tener los planos del arquitecto mira que quede claro que esos mismos son los que usan los mismos empleados que van para las casas de agua exacto sí exactamente un seguro por si acaso algo pasa tiene un seguro como un seguro de carro más o menos parecido exacto tú vas a la seguradora y dice que necesito un liability para un trabajador y te dan un seguro un seguro seguro exacto exacto te cubre hasta cierta depende cuánto tú tú quieras que el seguro sea hasta cuánto la cantidad es lo que tú vas a pagar exacto va a la aseguradora va a ir al county o al pueblo donde sea saca los permisos y ellos te dan el permiso porque eso es tú lo estás haciendo como una donación al área exacto esos son donaciones al county al pueblo o al estado antes de empezar que las donaciones me llegaron verdad que yo lo dije mira antes de empezar que fueron donaciones son donaciones que uno le va a dar al estado o al county o al área donde tú vayas a hacerlo pero sí se puede hacer no es que no se pueda hacer pero hay que hacerlo con los permisos y las cosas indicadas correcto sí se puede el igual que en Puerto Rico se supone que se haga de esa manera pero tú sabes que en Puerto Rico corre las cosas a veces un poquito más más free por no decir al yarete y pues se puede hacer bien ya este hombre sabe tú ves coño tú ves emil todo lo que yo dije es verdad sí pero es que ¿ah? ¿qué quiere que yo se den mi información? no papi ahí está mi seguro social donde vive hija ahí está papi no sé nada de eso no me hace mucho esperen dos semanas y la van a ver ¿qué pasa? allí está mordito oye yo yo por lo menos yo espero ver la cancha a ver cómo quedó pero no seas fequero brother ¿qué? no seas fequero hermano ah yo estoy mintiendo y lo último espera cabrón ¿por qué no seña los papeles? si sale tu información busca la información y enseña la prueba rojo y callas a todo el mundo callas a todo el mundo pero si no tú me ves a mí con un highlight en el encima pedazo de cabrón no seas fequero loco no seas fequero esas fecas se las pueden meter a los chamaquitos pero yo soy un viejo de cuarenta y pico de años loco a mí tú no me metes las fecas loco tú se las pueden meter a los prenderos que están por ahí que se creen todas las películas que tú vives papá pero a mí no me las metes papá no seas fequero papá mira la pedazo de mierda enseña las pruebas enseña las pruebas si tú sí 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 oye oye carlito carlito que pruebas él tiene que enseñar que pruebas son lo que dice lo que dice los permisos y todo eso y esto se calla a todo el mundo le calla a la boca a todo el mundo tú sabes qué pasa a mí no me pasa porque para hacer todas esas cosas oye pero déjame hablar loco déjame hablar déjame hablar para hacer todas esas cosas tú tienes que sacar tú tienes que sacar muchos permisos loco tienes que hacer cosas eso no es así porque así porque eres capitán loco tú dijiste que no se podía espérate espérate Emil él dijo que no se podía al principio no se puede loco no se puede para hacer esas cosas así tienes que sacar permiso loco eso no es así porque así porque tú vas tú tienes que ir para el gobierno y sacar sacar pruebas de 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 la ciudad loco no es así no tienes que sacar permiso pero yo no me llamo capitán eso no es así loco deja las pecas deja las pecas deja las pecas pequero y deja de estar copiando a las demás personas que está caminando te parece a Benny Benny caminando imitador yo no me acuerdo en eso camina como Benny en el video caminando como Benny Benny haciendo los mismos gestos de Benny Benny no seas copión cabrón Emil, Emil que fue lo primero que yo te dije cuando empezó el live tuve que sacar copiado oye este es que ya loco emil que yo no dije al principio de este live tuve que sacar unos permisos y unos papeles porque no los enseña loco enséñalo capi 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 no me digas que hiciste así enséñalo loco enséñalo lo dijiste lo dijiste pero enséñalo si no tienes porque no los enseña loco llegaste tarde yo no tengo que hacerte una puñeta ahí está la información mía cabrón mi seguro social mi dirección mi fecha de nacimiento hasta mi ID cabrón ¿qué te pasa? ¿qué era vos señores ustedes? enseñe tu seguro social entonces a mí con tu pedazo cabrón tú subes espérate no está aquí no puede no puede perderse espérate espérate déjame subirlo para que le diga las cosas que ahí yo ponga los papeles no me joda a mí lo mismo que Jay que Jay con su pasaporte que sigue su información su seguro social y ahí yo subo los papeles no me joda cabrón yo le explico a ustedes cómo yo lo hice pedí los permisos cogí unas donaciones se tardó tres semanas y ahora está en proceso subieron cuatro personas a decir lo mismo porque yo dije que lo han hecho de verdad no un cabrón de hondipo un cabrón de desempleado de Massachusetts un cabrón de canales que me tiene miedo a mí a las ocho de la noche no me joda espérate ¿tú crees que Jay te tiene miedo? Emil tú ves ok Emil si alguien te dice a ti para hacer un uno para uno por los guantes y eso y yo te digo mira Emil yo voy para allá son las ocho de la noche y tú me dices ah no veas que tú estás ocho ¿qué significa eso? ¿cuándo tú tienes los guantes de red y todo? todo Emil todo tú me viste entonces Emil mira 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 a ver aquí subió aquí subió aquí subió Jay sube tu seguro social aquí súbelo